¿Qué es el 25 de mayo? Muy bien, muy bien. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿El locro del 25 ya viene asomando? Sí, 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 obviamente. Estamos preparando todo ya. ¿Ya están preparando pedidos también? ¿Hasta cuándo se toman los pedidos? Mirá, hasta el sábado estamos tomando. La idea es que la gente pida lo antes posible por una cuestión organizativa. En el primero de mayo tuvimos que cortar antes porque ya habíamos vendido todo lo que habíamos preparado. Así que la idea es que la gente pida lo antes posible, entonces nos podemos organizar bien. ¿Qué va a tener el locro del 25, Alejandro? ¿Qué va a tener? Lo mismo de siempre. Vamos, vamos. Chorizo colorado, chorizo común, panceta, carne de vaca, de cerdo, cuerito, patita, huesito, poroto, obviamente, maíz. Calorías no le van a faltar, claramente. Muchísima onda. Para nada. No, igualmente lo hacemos bastante liviano. Yo la vez pasada estaba explicando a Juan y que todo lo que es cerdo lo armimos aparte. Sí. Por una cuestión de que no tenga tanta grasa, sino que va muy pesado. Y la verdad que es algo bastante... La idea es que la gente lo disfrute y no que termine tomando algo después para bajar todo lo que comía. Alguna sal, alguna sal digestiva para después del locro. Tal cual. Así es. Así que la idea es que sea muy sabroso, obviamente, pero que no sea tan pesado tampoco. Ale, ¿cómo andás? Juan y te saluda. Juan y ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pero bien, pero bien, muy bien. Ahora, vos arrancás una semana antes con todo el laburo de separar, de cocinar por separado, de todo lo que ya nos contaste. O sea, del primero de mayo tuviste una semana para descansar y ya otra vez le empezaste a meter de vuelta. Así es. Sí, igualmente no descansamos. O sea, estuvimos preparando, hicimos empanadas de pescado también para vender entremedio. Que también nos fue muy bien con eso. Y bueno, ahora de vuelta de lleno con el locro. Pero sí, ya arrancamos antes de ayer con todo. ¿Qué pescado, Alejandro? ¿Qué pescado hubo en esos semámetros? Hicimos de filé de armado las empanadas. Uf, por favor. Por favor. ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo anduvo? Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad, tenemos un público muy bueno. Estamos vendiendo mucho para frizar. La gente guarda mucho. En vez de comer en el momento, hay mucha gente que es solo, que son parejas nomás. Entonces, vendemos las bandejitas separadas, todo con film, para que lo tengan en el freezer y lo saquen, lo meten en el hornito 10 minutos, te comes una, dos, tres, cuatro, las que vos quieras. Pero le resulta más práctico a la gente eso. Así que el 70% de la venta que tenemos es crudo para frizar. Bueno, con el locro me parece que puede pasar lo mismo, más allá de que ya esté cocinado y todo lo demás. No sería extraño. Sí, tal cual. Tengo muchos... La verdad, mucho no le pregunto a la gente, pero mis amigos que me compran... Sí, tengo puntualmente, por ejemplo, uno que come el sol y me pidió seis porciones hoy. Me va copiando para el invierno. Le gusta el locro, eso seguro, digamos, ¿no? Contra el COVID, pero... Sí, tal cual. Así que, no, bien, bien. Una expectativa muy alta tenemos. La verdad que el primero nos fue muy bien. Y bueno, preparándonos para un poco más ahora. Así que, esperemos que... ¿Podés poner un número de porciones del primero de mayo, si hay que mencionar alguna estadística? El primero vendimos 192 porciones. Bien, muy bien. Y ahora se están preparando para más. La idea ahora es, sí, vender 300 aproximadamente. Ah, bien. Un número importante. Sí, 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 sí. Así que, bueno, esperemos que andemos por ahí. Es todo muy raro ahora con todo el tema de la pandemia. No sabemos dónde estamos parados, pero sí ya tenemos muchas reservas. Ya tenemos más de 100 porciones vendidas. Así que calculamos que vamos a vender en 300 y ojalá sean más. Hasta el sábado se toman pedidos. Hasta el sábado tomamos pedidos. Así es. Bueno. Pero bueno, como te decía hoy, lo antes posible mejor. Y sí, claramente, claramente. Una consulta personal ahora, Alejandro, tu porción de locro, ¿con qué se acompañó? Sí. La mía. Sí. Si yo te digo no me vas a creer, no me quedó nada. No. Si te digo no me vas a creer, no me quedó nada. O sea que vos no probaste tu propio locro. Lo probé mientras cocinaba, que terminás llenando con eso. Y claro. Pero el menú del día fue un guisito de lenteja que hicimos aparte y comimos. Bueno, está bien. No la pasaron mal, digamos. ¿No fue algo rápido? No, no, no. Para nada. No, para nada. A ver. Una lástima no poderlo haber comido, pero bueno, la expectativa fue muy buena, así que se pudo vender todo, que es lo que teníamos en mente. Es lo que importaba. Está muy bien. Alejandro, seguramente vamos a estar hablando más cerca de la fecha y cuando la situación lo requiera. Fantástico, fantástico. Un gusto siempre hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro.